Bueno, estamos aquí con el profesor Ventura para hablar de la política, Ventura. Otra realidad, la política, ¿no? Seguramente un domingo de elecciones. Estamos rumbo a las elecciones de agosto y de octubre. Este es el fin de semana, turno en Río Negro y en Chubut. En Río Negro se elige gobernador. No puede participar Beretil Neck, ¿te acordás? Sí, claro. Incluyó la corte. Va a participar una mujer, Arabella Corrales, que trabaja con Beretil Neck, la ministra de Turismo, y ahí el que tiene chance de ganar es Soria, que es un hombre del kirchnerismo. Y en Chubut... Que es el hijo del anterior gobernador, ¿no? Claro, que lo mató la mujer. Que lo mató la mujer, increíble, qué historia. Y en Chubut hay paso, hay elecciones paso. Así que después vamos a contar esto, pero un fin de semana de elecciones el domingo. Vamos. Vamos con el segundo de los temas y ahí aparece... Todo en buena semana, ¿no? Todo en buena semana, obviamente también los festejos de Racing en buena semana. Y nosotros ponemos todo. Macri que definió, dijo que Vidal va a ser gobernador. Ayer Macri que estuvo... Le puso un freno. Vos ahí, gobernadora. Ojo, ¿eh? Porque se la menciona una y otra vez y desalientan la versión y vuelve a instalarse la versión de María Eugenia Vidal como candidata a presidenta, dicen incluso algunos. No, no, es que se dice eso porque tiene que ver... Se dice eso, no a vice de Macri. No, no, no. Entonces Macri dice, no, yo voy a ser el candidato presidente y María Eugenia Vidal va a ser la gobernadora. Y dijo Macri lo que yo te anticipaba acá. No está cerrado el radicalismo que sea el vicepresidente un radical. O otro lugar, ¿no? Claro, eso se va a definir en junio. Ahora charlamos, nada más. Y bueno, es un poco de razón tiene. Así que vamos con el tercero de los temas. Imagínate que no hay candidatos. Él ya se va a presentar al vice. No hay candidato, no va a tener sorpresa después. No hay candidato, no sabe con quién vas a competir. Tenés que negociar. Y el tercero que es, repuso, datos buenos, ¿eh? A ver, chiquititos. No importa, pero... El gobierno, a ver, Dujovne y el gobierno en realidad vienen hablando de que lo peor ya pasó porque en noviembre se tocó fondo. Sí. En diciembre se empezó a notar un pequeñísimo repunte. Bueno, es que los repuntes van a ser pequeños. Sí, imperceptibles. Lo importante es que sean pequeños pero a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí en enero, en febrero, comparado a febrero contra enero, se sostiene ese repunte. Sí. La industria y la construcción. Claro, en los últimos 12 meses la industria cayó muy fuerte y la construcción también. Sí. Están allá en el fondo. Pero rebotaron en noviembre, en diciembre, empezaron a subir y en febrero contra enero es el segundo mes consecutivo de un pequeñísimo crecimiento. En un caso es 2,5, en el otro es 8,3, muy bajo frente a la caída pero es lo que el gobierno dice estamos rebotando, estamos rebotando. Ahí está, que sí, exactamente, que sean rebotes. El dato clave va a ser el mes que viene, vamos a ver. Sí, claro. Si esto se mantiene, la tendencia... No va a llegar al bolsillo de la gente ahora. Ahora no. Pero por ahí dentro de varios meses ojalá que sea verdad, ¿no? Apagaste la luz de... Ah, rápido. No, nos apagaron.